El rapero y actor estadounidense Ice-T expresó su intención de crear un fondo de ayuda para el retiro en beneficio de los raperos de la tercera edad, quienes representan un sector vulnerable de la música en comparación con las nuevas generaciones. El músico y miembro del elenco de Law & Order Special Victims Unit respalda lo antes dicho por el productor de hip-hop Swiss Beats, quien sugirió establecer un programa para apoyar a los raperos que necesitaban asistencia financiera en su retiro. Mientras tanto, Ice-T junto a su banda Body Count lanzaron recientemente su álbum de estudio Carnivore, disponible en plataformas digitales.